Con 20 niños comprendidos entre las edades de 4 a 7 años, la Delegación de Gimnasia Artística participó en los Juegos Nacionales que tuvieron como sede la ciudad capital. Sí, ya que a través de ellos los padres de familia se dan cuenta del trabajo que nosotros realizamos y de así también para los niños para que ellos puedan seguir adelante y sigan practicando los diferentes deportes. Esta delegación obtuvo 22 preceas, las cuales se midieron en base a los parámetros obtenidos por este equipo, el cual tuvo una destacada participación. Pues sí, gracias a ellos, es un programa que se está manejando, el cual nosotros trabajamos lo que es la Gimnasia Artística. Nosotros lamentablemente no contamos con aparatos de equilibrio, pero estamos realizando lo que son ejercicios de suelo y los más básicos para las edades de los niños. Bueno, pues tocando el tema de los niños que van y participan, ¿ustedes continúan con la masificación? Sí, nosotros trabajamos lo que es masificación y lo que son selectivos. En el trabajo de masificación trabajamos y sacamos talentos para que juntamente con ellos, pues nosotros trabajamos, ya es un trabajo muy diferente con selectivos, en donde tratamos la manera de mejorar las capacidades físicas de cada niño. Es importante resaltar que se cuenta con el apoyo de padres, así como de las autoridades correspondientes, para que este deporte sea uno de los más exitosos. La masificación continuará con el fin de descubrir nuevos valores.